¡Hola, hola, hola, hola! Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están? Y muy, pero muy bienvenidas. Es un enorme placer dar comienzo a una nueva emisión de nuestro querido programa. Y con alegría, con energía, con ánimo, con entusiasmo, con todo eso que tenemos nosotros aquí para brindarte a vos, a tu maravillosa mirada, con todos estos especialistas para enseñar y hacer cosas preciosas y además pasar un momento muy grato, agradable. Esa es la idea. ¿Y cómo es el programa de hoy? Un programón que es imperdible. Sí, absolutamente imperdible. Te lo digo yo. Lo hemos programado bien y te va a encantar. Y ya mismo paso a comentarte quiénes nos acompañan en el día de hoy. Dale, ahí vamos. Se encuentran con nosotros la arquitecta Liliana Weissmann, que hoy nos hace una tapa de una mesita con mosaiquismo. Una mesita chiquita de arrime. Una linda tapa. También está con nosotros Silvina Buquete, que hoy nos va a hacer un juego de damas en cestería, ya que el fin de semana es el Día del Niño. Bueno, hoy un lindo juego de damas, precioso, bien didáctico, como debe ser. Y también está con nosotros Carolina Rizzi. Nuestra querida Caro nos va a hacer una manta con flores en patchwork. Hermosa, preciosa también para nuestros chicos. Bien, 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 bien colorida. Bueno, como verás, un programón con este cómodo, un matecito, un tecito, lo que vos quieras, mi reina. El dulce lo ponemos nosotros para vos y damos comienzo al programa de hoy. Sí, el de hoy, el de hoy, el de hoy, sí, el de hoy. ¡Vamos, bienvenidas! ¡Sí, vamos! ¡Arrancamos! Bueno, aquí estamos con la arquitecta Paisman. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola Lili, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Bueno, un placer. ¿Cómo estás? Bueno, hoy tenemos, bueno, me alegro mucho. Tenemos la tapa de una mesita. Una mesita pequeña de arrime que pueden usar para poner sobre cualquier soporte que tengan. Y hay gente que lo usa como cuadro. También, sí, es hermoso. Bueno, bueno, es muy simple el procedimiento, ahora lo voy a mostrar, incluso para principiantes. Perfecto. Bárbara, te escuchamos Lili. Bueno, gracias. Bueno, entonces les voy a mostrar cómo trabajar para hacer esta mesita. Es una mesa cuadrada, van a tomar un fibro fácil o alguna otra madera que tengan y van a hacer el cuadriculado. Esto es lo que hice yo, un cuadriculado que me va a permitir a mí ubicar las venecitas que elegí y el resto de los materiales. Yo voy a mostrar en un pequeño, un cuarto de pedazo para poder trabajar con más comodidad, cómo es el procedimiento. Esta madera ya está sellada, o un sellador le pueden poner para maderas, o si no, un 50 y 50 de cola vinílica. Entonces, fíjense que en el diseño yo lo que hice fue combinar una gama de colores tierra de venecitas enteras y venecitas redondas cada tanto salteando para matizar y para levantar un poquito la energía del trabajo y que rompa el cuadriculado. Las venecitas circulares las tomo con las venecitas, las voy a hacer con las venecitas cuadradas y con la pinza de dos rueditas de QEP voy a cortar a 45 el ángulo de uno de los extremos y limo las aristas para que me quede la curva. De la misma manera hago con los cuatro lados y así voy construyendo mis círculos, que acá tengo unos cuantos ya hechos. Entonces, lo que voy a hacer es con cola vinílica pincelar, pueden hacerlos con aplicador, con pincel, con lo que ustedes se sientan más cómodas para trabajar y esparcir el pegamento, que en este caso, como estamos hablando de madera, va a ser cola vinílica. Entonces, voy a ir colocando las venecitas. Yo tengo la guía ya del cuadriculado abajo para que no se vayan torciendo las venecitas. Fíjense, si les hace falta para conservar la prolijidad del borde, pueden recurrir a un elemento, un objeto que les ayude a que no se salgan del borde. Entonces, aunque no coincide exactamente con el dibujo, el dibujo ayuda a mantener la dirección de las venecitas. Fíjense, que entonces ahí voy colocando. Voy a cambiar algunas, fíjense acá, como les decía, las voy a cambiar por alguna que otra circulares que voy poniendo y así voy siguiendo con el trabajo. Yo lo tengo adelantado. Fíjense, acá ya tengo todas mis venecitas pegadas y también los espejitos con los que iluminé parte del trabajo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tomar la junta con cemento artístico. Entonces, para resaltar yo usé un cemento naranja. Fíjense, lo voy a colocar y voy a esparcir. Voy a usar una espátula de goma para tomar las juntas. Previamente, antes de tomarlas juntas, yo lo que hice es pasarle un paño embebido en una cera, esa cera de piso para madera, para que las micro fisuras que tienen, las micro marcas que tienen, las venecitas, que les da ese aspecto rústico tan lindo, se puedan llenar con la cera y me sea mucho más fácil luego la limpieza. Fíjense, acá yo ya lo tengo esto más adelantado. Una vez que yo terminé de tomar las juntas de todo el trabajo, entonces lo dejé orear esto y le pasé un trapo para sacar el excedente y otro paño húmedo para la limpieza. Entonces, me quedarían ahora las franjas donde se extiende el material para levantar un poco este trabajo con un sector naranja más extenso. Entonces, estas franjas también. Extiendo el material, no me preocupo porque esté arriba de las venecitas, porque después, cuando esto oree, fácilmente las voy a poder limpiar. Entonces, extiendo a todo lo largo. Fíjense cómo esto levanta el trabajo. Le da un contraste también entre las partes que están teceladas, compuestas por pequeños mosaicos y partes lisas. Entonces, una vez que esto oreó, lo dejamos un rato y después lo vamos a poder limpiar los mosaicos. Cuando se oree, se limpian mejor. ¿Te quería comentar algo? Les quería comentar que si quieren alisar las superficies, pueden hacerlo con un poco de agua. Para desligerar, ¿no? Para darles una terminación un poco más lisa y fíjate cómo se va de a poco alisando. Con un poquito más de tiempo y paciencia, ¿no? Claro. Y después queda muy lindo. Se deja orear y se limpia con mucha facilidad. ¿Sí? ¿Sale? Sí, perfectamente sale. Justamente por eso le pasamos, antes de pasar el producto, le pasamos la cera, ¿sí? Sin que tome, sin que penetre adentro de la junta, pero le pasamos la cera para que después se limpia a la perfección. ¿Con algún papel de lija o algo? No, 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 con un trapito, cuando está oreado, con un trapito se pasa y sale perfectamente. Sí, perfecto, sí, sí. Bueno, lindísimo. Un trabajo sencillo. Es un trabajo sencillo que lo pueden hacer las principiantes también. Totalmente. Gracias, Lili. Bueno, no, al contrario. Hasta la próxima. Nos estamos viendo. Hasta pronto. Bueno, y ahora nos vamos a un corte y luego seguimos con Silvina Buquete, que nos va a enseñar a hacer un juego de damas en cestería. Globos Tuki, productos para toda ocasión. Nos preocupamos para que logres tus proyectos según tus deseos. La más amplia variedad de globos nacionales e importados, diversidad de medidas en látex y metalizados, lisos e impresos. Desde 1964, productos de calidad y excelencia. Con las licencias de Winnie Pooh, princesas, mica y películas y series. Globos Tuki. Fabricamos los globos que a vos te gustan. www.globostuki.com.ar Ya salió el número 2 de pintar cuadros. Espectacular rosa blanca, vasijas de barro, farol y enredadera, coloridos pensamientos y más. Es el número 2 de pintar cuadros de bienvenidas. Se agota. El Tigre Fibro Fácil. Ventas por mayor y menor de artículos en Fibro Fácil. Contamos con el mejor surtido de artística. Todo para el artista y artesano. Ventas a todo el país. Te esperamos en nuestras dos sucursales. En Devoto, Lope de Vega 3385. O en Núñez, Cabildo 3251. O a través de la web www.fibrofacileltigre.com.ar Bienvenidas presenta la colección 2013 de Coupage con servilletas. Ideas decorativas con una técnica maravillosa. Hermosa caja decorada, colorida lámpara infantil, bandeja con diseños florales y mucho más. Todo explicado con paso a paso fotográfico. Ya está en todos los kioscos de Coupage con servilletas de bienvenidas. Imperdible. Ya está en todos los kioscos el número uno de tartas y empanadas de bienvenidas. Deliciosa tarta de vegetales a los cuatro quesos. Empanadas criolla soufflé, tarta de ricota con manzana y las recetas más ricas y tentadoras. Es el número uno de tartas y empanadas con recetas para lucirse de bienvenidas. Imperdible. Ya salió el número tres de Cestería con papel. Original cartera con cinta Animal Print, mesa de apoyo, portarrollo de cocina y mucho más. Es el número tres de Cestería con papel de bienvenidas. No se lo pierda. Bueno y aquí estamos con Silvina. Hola. Hola, Silvina. ¿Qué tal? Bien, muy bien. La verdad que muy contenta de estar acá hoy. Bueno, gracias. Y qué lindo el proyecto que trajiste. La verdad que a mí también me gustó hacerla. Bueno, gracias. Muy creativa, realmente. Me gusta realmente ver con qué podemos aplicar esta técnica para no ser siempre lo mismo. Porque a mí lo que me gusta es que aprendan un poco y vean en tantas posibilidades que nos da la técnica y el material. Claro, tal cual. Entonces, se me ocurrió ya que viene el Día del Niño, ¿por qué no hacer un regalo para los chicos y sacarlos un poco de tanta tecnología? Sí, hay que sacarlo con el móvil todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, bueno, ¿por qué no jugar? Y esto favorece un poco a la mentalidad, digamos, a hacer. A también el desarrollo de la mente. Entonces, es muy bueno. Entonces, ¿por qué no empezar a eso, no? A fomentar un poco todo eso. Sí, sí. Que como veníamos hablando y ya jugábamos acá con todos, de que cuando éramos chicos lo hacíamos, ¿por qué no? Lo hacíamos, ¿cierto? Claro que sí, seguro. Así que bueno, vamos a ver si podemos ayudar en algo. Te escuchamos. Bueno, muy bien. Bueno, como les decía, vamos a hacer un juego. Este es un juego de damas, ¿sí? Que bueno, si alguno tiene, les gustaría hacerlo, pueden interesarse bien cómo es el juego en sí. Pueden ir a internet, buscar un poco cómo es el tablero, bien todas las medidas, todo para hacerlo, digamos, más profesional. Pero si no, lo vamos a hacer así, que van a ver qué sencillo que es hacer este trabajo. En primer lugar, yo trabajé con papel de diario. Vamos a cortar así tiras de papel, que tienen más o menos unos 10 centímetros de ancho. Y lo que voy a hacer hoy son tiras. Las tiras, lo que voy a hacer es plegarlas. Vamos a hacer unos plegados más o menos de unos 2 centímetros, porque estos centímetros son los que va a tener cada cuadrado del tablero. Una vez que llegamos al final, voy a colocar así la cola vinílica y lo voy a pegar para terminar. Lo que quiero mostrarles acá es que traten de, cuando usan el papel de diario, yo por lo menos elegí partes del papel que sean en blanco y negro, que no tengan colores. Así ya no teníamos que pintar tanto. Entonces elegí, ¿ven esto que solamente tiene tinta negra? De esta manera vamos a hacer 8 tiras blancas y 8 tiras negras. Miren, yo les voy a mostrar que una vez que hicimos todas las tiras, a estas las pinté de color negro. Entonces me quedaron así, como yo les decía, que era la cantidad de tiras que necesitamos para hacer este tablero. Una vez que tenemos todas preparadas, lo que vamos a comenzar a hacer es el entrelazado, el típico damero, como le llaman. Voy a tomar entonces una de las tiras blancas, así lo voy a poner en esta posición, y voy a tomar acá una de las negras. Después voy a entrelazar otra blanca, ¿ven? Que si esta blanca pasa por abajo de esta, acá va a pasar por arriba. Voy a tomar otra de las negras y voy a colocarla así, pero al revés que la anterior, ¿sí? Y la voy a pasar ahí. Voy a tomar otra de las blancas y también la paso ahí, de esta manera. Después voy a seguir así, ahí, y ven como ya se van formando los cuadraditos. Así vamos a seguir haciendo la cantidad que necesitamos para hacer este tablero, que son, como les decía, 8 y 8. ¿Sí? Levanto acá, por ejemplo, ahí. Y yo, digamos que lo hago ya más rápido y voy levantando, pero ustedes tienen que ir mirando, prestando atención, que si acá pasó por arriba, acá tiene que pasar por debajo, acá por arriba y así. ¿Ven? ¿Ven cómo se va formando perfectamente esta cuadrícula? Miren cómo hago yo, ¿ven? Levanto estas y ahí pongo la otra y ya me queda el entrelazado, ¿ven? Así entonces vamos a hacer toda la cantidad de tiras. Esto yo lo voy a correr acá y les voy a mostrar este que ya lo traje más avanzado. Ya están todas las tiras y lo que vamos a hacer es ir pegando. Fíjense que yo acá lo pegué también con el pegamento para que esto no se mueva y podamos trabajar bien. ¿Qué hice? Miren, en la parte de abajo yo coloqué un cartón, ¿sí? Un cartón que lo pinté también de negro, ¿sí? Para que esto me quede mucho más firme. Entonces hago así y vamos a tomar cinta de papel y lo que voy a ir haciendo es así. Los bordes los voy a ir pegando hacia la parte de atrás del cartón. Ahí, de esta manera y de este lado lo mismo. Voy tirando así y los voy a ir enganchando todos. Así y vamos a hacer estos y listo. Así entonces termino y fíjense cómo me quedan ya todos los bordes prolijos y preparados para tener el tablero. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer las fichas. ¿Les cuento cómo vamos a hacer las fichas? Yo lo que utilicé fueron unas varillas de papel. En este caso usé papel blanco que tenía, un papel blanco liso. Y si no, acá, esto no es un papel pintado. Esto es un papel de revistas que tiene los colores oscuros, que también lo podemos utilizar. Y si no, al mismo papel blanco lo podemos pintar de negro. O hacemos todo un papel de diario y después los pintamos según los colores que necesitamos. Una vez que hice esto, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer rollitos. Así. Yo, esto ya lo hicimos en otras ocasiones. También ustedes pueden mirar la revista de cestería, que ahí están bien explicadas las técnicas. Tanto esta del rollito como la del entrelazado, si alguien es la primera vez que ve esta técnica del entrelazado de tiras. Ahí entonces hacemos los rollitos. Yo lo que hice fue soltar un poquito y solamente le vamos a poner bastante pegamento en la punta y ahí ya lo vamos a pegar. De esta manera entonces, yo acá tengo que sostener un momentito hasta que esto quede pegado perfectamente. Si no, lo pueden hacer con pistola encoladora o con otro adhesivo que pegue mucho más rápido. Así de esta manera, ¿ven? Vamos a preparar entonces todas las fichas. Recuerden que para el juego de damas vamos a necesitar 12 fichas para colocar en cada uno de los cuadraditos. Y por último, ¿qué nos resta para hacer nada más? Es solamente pasarle a todo este tablero una buena mano o dos manos de un barniz. Puede ser transparente y puede ser brillante o no. Para que quede protegido y lo podamos usar y jugar un montón de veces. Sin ningún problema. Está protegido mejor, va a durar más tiempo. Ya esta pintura, acá yo usé un barniz negro que está, pero digamos que el papel de diario lo dejé así como estaba. Entonces le pasamos una mano de barniz y nos queda perfecto. Ya para jugar y para comenzar a empezar a jugar con todos de la familia. Sí, todos, todos. No puede quedar nadie afuera. No, no, y eso, y que jueguen. Gracias. Bueno, por favor, no. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego. Bueno, y ahora continuamos con Carolina Risi que nos va a hacer una manta en patchwork con flores. Para que tus trabajos de patchwork y quilting sean lo que imaginaste, usá máquinas Hanome Alta Gama. Calidad y tecnología japonesa para que la perfección en tus trabajos sea mucho más fácil de alcanzar. Para otras costuras, consultá además toda la línea de rectas, bordadoras, overlock y collaretas. Hanome Alta Gama. Máquinas para toda la vida. Bueno, y aquí estamos con Carolina Risi. Hola, Norma. ¿Cómo estás, Caro? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Muy contenta de estar otra vez acá. Bueno, nosotros también. Un placer. Aparte, traes cosas tan lindas, tan lindas. Es un modelo fácil para hacer y lo que tiene es que tiene una terminación que no es la acostumbrada. Queda así como desprolijo, por decirlo de algún modo. ¿Te parece? Sí, todo lo que es la aplicación es sin una puntada así prolijita. Y está bueno cada tanto hacer algo que no sea tan... Más descontracturado, digamos. Cada tanto que salga. Si no coincide, las uniones no importan. No importa. Las otras sí, pero hay algunas que no y está bueno. Está bueno, bueno. Te escuchamos, Caro. Gracias, Norma. Bueno, vamos a buscar para hacer nuestras flores de hoy. Una tela de fondo y yo elegí cuatro colores. Y a su vez, de cada color, tres valores. Uno claro, uno medio y uno oscuro. Dibujé unos círculos y en los círculos a su vez les hice unas curvas para que me quedaran las flores, lo que van a ser los pétalos de nuestras flores, de diferentes, de una forma como irregular. Y voy a empezar a trabajar de la siguiente manera. Hoy vamos a hacer una especie de aplicación, una aplicación diferente a la que solemos hacer. Vamos a trabajar primero con la tela de fondo. Vamos a empezar por lo que es nuestro pétalo más grande. Lo vamos a ubicar bien centrado. Un consejo que les doy, una vez que yo tengo cortadas mis piezas, las plancho con apresto. ¿Para qué? Para que al momento de yo hacer la aplicación no se me mueva tanto y me quede un poquito más rígido y el trabajo se hace más fácil. Lo ubico en el medio de mi cuadrado y lo voy a sujetar con alfileres. Por todos lados, para que cuando yo haga la aplicación no se me mueva mucho. Lo sujeto bien y voy a ir a la máquina a coser. Yo le puse en la máquina una puntada de un zigzag más bien chiquito con el que voy a ir trabajando no justo en el borde, sino un poquitito más adentro. De esta manera. Yo lo voy a ir moviendo en la medida que pueda, si no freno y vuelvo y acomodo el trabajo y voy a ir haciendo toda una costura alrededor de lo que es todo el pétalo de la flor. De esta manera voy a hacer, siguiendo un poco el contorno, no hace falta que sea igualito y bien perfecto, todo para sujetar ambas telas. Y voy a seguir trabajando así. Cuando yo lo termine, lo voy a tener de este modo. Entonces lo voy a dar vuelta y voy a cortar el exceso de tela de la de fondo. La separo, siempre con mucho cuidado. Hago un tajito y voy a cortar todo el sobrante de mi tela blanca. Esto necesito hacerlo porque en la forma que los vamos a terminar después, ustedes van a ver, si no me van a quedar muchas capas de tela juntas y me va a ser muy difícil coser. No hace falta que sea un corte demasiado prolijito. Y voy a sacar todo, todo, todo el exceso. ¿Ven? Así me queda la parte de atrás. Voy a dar vuelta y le voy a encimar el segundo color. Voy a trabajar con el segundo color del mismo modo. Un zigzag siguiendo más o menos los bordes. Esto me puede quedar uno más hacia un costado, hacia el otro. Y es, queda bien igual. Este lo trabajo así y acá tengo ya uno listo. Del lado de atrás vuelvo a separar las telas y vuelvo a recortar. Y por último pongo la última pieza y lo vuelvo a coser también. Y acá ya tengo otro terminado, como siempre. Y del otro lado así me queda. Si yo no saco las capas de tela, ahora van a ver que al momento de coser, si no, se nos va a complicar mucho. De este modo voy a trabajar todos los colores. Yo acá hice el amarillo, hacemos el celeste, el rosa, el violeta, lo que ustedes hayan elegido. Y ahora lo voy a cortar. Voy a necesitar, para que el trabajo acá sí me quede prolijo, dos reglas. Como mi cuadrado que yo corté es de 12 y medio en pulgadas, yo voy a centrar las reglas de manera que me quede y pueda verificar que siempre el corte que haga sea bien en el medio. Entonces con el cortante, siempre haciendo buena presión, voy a cortar por un lado. Sin levantar, me voy a mover para el otro lado. Voy a volver a acomodar para ver que esto me queda bien prolijo y cortado derechito. Y voy a volver a cortar del otro lado. Y ahí van a ver que me quedan las cuatro partes. Voy a trabajar así los otros colores hasta tener todos los cuadraditos que me van a quedar de este modo. Y así los voy a unir. Voy a balancear los colores y voy a unir los cuatro. Así me quedan mis flores bien variaditas. Las unos y prolijas, costura una para un lado y otra para el otro. Y las voy a tener todas unidas de este modo. Y acá sí, ya vamos casi terminando nuestros bloques. Una opción es unir directamente ahora, fondo con fondo, todas las flores entre sí. O como yo quería que fuera una manta un poco más grande, le puse un borde para completarlo. Para poner el borde, cortamos las tiras del tamaño que nos guste. Ponemos una tira arriba, una tira abajo, planchamos y luego hacemos las otras dos de los costados. Para que nos quede nuestro bloque enmarcado. Y así ya casi casi que ya estamos. Vemos como nos queda nuestro bloque con borde y todo. Que es de este modo. Y ahora sí, vamos a recortar hojitas, si nosotros lo queremos decorar, de distintos tamaños. Unas más grandes, otras más chicas, que las vamos a ubicar en donde más nos guste. Podemos poner dos, podemos poner una. Como más nos guste según la distribución que hagamos. Las vamos a coser exactamente igual que el otro, con la misma puntada. Y ahí nos queda el bloque terminado. Es puntada zigzag. Es una puntada zigzag. Común y corriente. ¿Y no se desfleca después acá? Sí, después se puede desflecar. Con el lavado seguro. Esa es la idea. Y yo lo otro que hice fue, para terminar, una vez que acolché, que hice todo, lo terminé con un botón en el centro. Fantástico. O sea que cuando quede desflecadito, no hay problema. Claro, no hay problema. Es lindo también. Es lindo también. Y es esto que yo te decía, viste, que las costuras, que no me coincidan, están bien igual. Sí, sí. Perfecto. Lindísimo trabajo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Caro, hasta pronto. Nos veremos la próxima. La próxima vez. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Con esta linda música nos despedimos y deseándoles a todos los niños que pasen un hermoso día, que lo disfruten, que jueguen, que salten, que rían, que sean felices. Y a los padres igual, traten de acompañarlos en todo. Es fundamental. Si está la familia completa, mejor todavía. Y bueno, y también tenemos un fin de semana largo, así que nos estaremos viendo el próximo martes. El martes acá, nueve y media en punto, voy a estar esperándote como siempre. Gracias, mi amor, por permitirme entrar en tu hogar. Y bueno, un beso enorme. Las quiero muchísimo, las adoro. Gracias por todo. Si Dios quiere, nos estamos viendo el martes. Y disfruten también de este día único, maravilloso e irrepetible. Buen fin de semana. Chau. Disfruten. Amén. Quieranse. Pásenla lindo. Chau. Las quiero mucho. Chau. Chau.